Buenos días, en esta ocasión voy a leerles la sección Hidalgo en Guadalajara, del libro Cultores y Forjadores de México, obra de Humberto Tejera. Hidalgo en Guadalajara. Guadalajara, una de las grandes urbes que desde Seattle hasta Valparaíso se orientan hacia el Pacífico, el Océano del Porvenir. Un tiempo fue capital de todo el occidente norteamericano, desde Jalisco hasta las Californias, sensual y sevillana. Con tibieza permanente alrededor de 20 grados, esta urbe de las piedras aureas ha triplicado su población en lo que va de siglos. Era ya maravilla de arquitecturas gloriosas cuando la visitó Humboldt. Aunque no llegaba aún a los 20.000 habitantes, cuando el padre Hidalgo le dio sitio de honor en la historia hemisférica, proclamando desde ella la libertad de los esclavos por primera vez en el continente. Hoy se acerca a los 700.000 habitantes. Atracciones aquí, por igual, para los preterizantes que se engolosinan con la seducción de lo hispánico y para los naturistas que amamos los cuadros de feracidad. La amplitud virgiliana. Pletora de arte popular y latencias culturales, mezclándose con hórridas supervivencias del tenebroso pasado. Entrevemos esta inverosímil opulencia de contrastes en la bella ciudad occidental. Desde la plaza de armas, sitiada por sus portales bulliciosos que disparan con munición de arrayanes cubiertos. Lo es artillería de tortas compuestas y surtidores de naranjadas amargas con miel y sal. Mismas que deshacen los biliosos humores y que mantienen la sonrisa fastapatía. Se nos enfrenta el palacio de gobierno, macicés para faenas administrativas seculares. Gran parte de los siglos XVII y XVIII gastose en terminar estas fortalezas de vasta cantera, anaranjada con manchas, en que el abultado barroco realiza sus más radiantes metamorfosis. Estilo muy autorizado, al decir de los cronistas, que coajó en los imperiales días de Austria y Borbones de 1643 a 1774, empujando e hiriendo baluartes y contrafuertes contra la hostilidad del tiempo destructor. En Ascensión, Herculea, reiteran en su pórtico arrestos de afirmación de una época en que los virreyes arzobispos decían, los americanos deben saber que nacieron para obedecer y callar. Cañones por gárgolas, al menos con guerreros inmóviles en sus armaduras, repisones, ventanales de florido herraje, volantes volutas y ramajes trenzando rosas de piedra. Todo este monumento, hasta sus leyendas latinas empotradas, dieta, el mariraje de la espada y la cruz. Pero una edad nueva ha nacido también ahí. Al subir la majestuosa escalera del palacio, nos asalta el asombro. Entre ante estos testimonios del espanto y opresión del coloniaje, a los flancos, entre alfanges centellantes y huesos saltantes de víctimas, entre derrumbes de símbolos cesáreos e inquisidores, barra el horizonte histórico con el grito de dolores. Su bandera atea, don Miguel Hidalgo y costilla, fragor que se prolonga y eterniza hasta hoy, hasta el más remoto mañana, en el ámbito mexicano. Encendido por José Clemente Orozco, este mural, 1810 tiene aquí perfecta expresión plástica. El padre de la lucha por la libertad, nervioso, sufriente, noble y decidido a morir en gloria, Hidalgo está aquí como lo han visto los grandes poetas. Predicador del exterminio por una aurora de libertad, lo saludó Díaz Mirón. Sombra de Elfenor, el griego, lo vio Gutiérrez Nágera, heraldo de fuego que vino a interrumpir la orgea babilónica de todos los privilegiados que dejaban morir de hambre y desesperación a los esclavos y a las castas. Volcán que estalla, llaga contra suplicio sublevada, tempestad de sangre que sube a demandar venganza. Así ha sido aclamado Hidalgo por los grandes bates. Aquí, interpretado por el man Corozco, impone la nueva edad de la justicia social sobre el laberinto culperano y churrigueresco de la colonia. En letras de oro sobre mármol, ya dentro del palacio, encontramos vigente como el primer día de luz en que se pronunció la voz del libertador. Don Miguel Hidalgo y Costilla, el generalismo de América, etc. Desde el feliz momento en que la valerosa nación americana tomó las armas para sacudirse el pesado yugo que por espacios de cerca de tres siglos la tenía oprimida, uno de sus principales objetos de extinguir tantas gabelas con que no podía adelantar su fortuna. Más como en las críticas circunstancias del día, no se pueden dictar las providencias adecuadas a aquel fin. Por la necesidad de reales que tiene el reino para los costos de la guerra, se atiende por ahora a poner el remedio en los más urgentes por las declaraciones siguientes. Primera, que todos los dueños de esclavos deberán darles la libertad dentro del término de diez días so pena de muerte, misma que se le aplicará por transgresión de este artículo. Segunda, que cese para lo sucesivo la contribución de tributos respecto a las casas que los pagaban y toda exasión que a los indios se le exigía. Tercera, que en todos los negocios judiciales, documentos, escritoras y actuaciones se haga uso del papel común, quedando abolido el del sellado. Cuarta, que todo aquel que tenga instrucción en el beneficio de la pólvora puede labrarla, sin más pensión que la de preferir al gobierno en las ventas para el uso de sus ejércitos, quedando igualmente libres todos los simples de que se compone. Y para que llegue a noticia de todos y tenga su debido cumplimiento, mando que se publique por ando en esta capital y demás ciudades y lugares conquistados, remitiéndose el competente número de ejemplares a los tribunales, jueces y demás personas a quienes corresponda su inteligencia y observancia. Dado en la ciudad de Guadalajara a 6 de diciembre de 1810. Por decreto anterior, el 5 de diciembre, no menos glorioso y perdurable, don Miguel Hidalgo Costilla ordenó que se entreguen a los naturales de las tierras de comunidades para su cultivo, sin que para lo sucesivo puedan arrendarse, pues es mi voluntad que su goce sea únicamente de los naturales en sus respectivos pueblos. La grandeza de Hidalgo en la historia, como libertador de esclavos, exhibidor de crueles y flagelantes tributos, entregador de las tierras a los indios y afirmador de la libertad de trabajo e industria, tiene por pedestal precisamente esta ciudad de Guadalajara, en la que el sistema absolutista teocrático de los monarcas castellanos había cifrado su más alto orgullo de América. Por la magnitud humana de Hidalgo se yerbe todavía en esplendor trágico, pues en esta magnífica urbe aurea y blasonada, en esta Guadalajara de los contrastes, halló no sólo la inspiración para fulminar esas declaraciones contra todo el pasado colonial, sino que éste lo reabsorbió en su tenebrosa vorágine, estrellándolo contra la derrota en Puente de Calderón y lanzándola a la guerra y al desastre de Baján, y además al patiblo precedido de crueles aberraciones inquisitoriales en Chihuahua. En Puente de Calderón repitióse en 1810 la hazaña del hierro y la pólvora contra las macanas y las flechas, así como en 1521. Apenas tuvo tiempo Hidalgo en Guadalajara de organizar siete regimientos, con 3.500 hombres regularmente armados y de erizar la colina fatídica que domina el paso, con recién fundidos cañones más imponentes en número que en eficacia. Alrededor de esa pequeña fuerza militar, los 90.000 lignaros y anárquitos hombres que le seguían sólo sirvieron de impedimenta para las operaciones. Armados escasamente de lanzas y flechas, sobre ellos descargó Calleja, que disponía de un ejército pequeño de 7.000 soldados, bien disciplinados y provistos, en el que comandaban los condes, marqueses y varones del feudalismo colonial. Una carnicería que según los historiadores llegó a destrozar a 18.000 de los combatientes después de las seis horas de combate en que los realistas sólo sufrieron 500 bajas. Tras esta catástrofe, a Hidalgo no le restó sino la suerte de los redentores y su gran espíritu, invulnerable, que aún pudo con sus finales declaraciones confundir a sus deslugas y con una estrofa postrera iluminar la faz del carcelero de Chihuahua. Tras evocar estas formidables páginas de la historia nacional en la escalera del palacio, nos acogemos al plácido recinto del Museo de Jalisco, manzana entera, claustrada en altos muros de cuadriclomo sillares en la misma variante limón gris, de las canteras volcánicas que cercan a la urbe, lo más precioso en estructura antigua que pudiera ambicionar nuestro museo alguno. Patio de doble arquería, escalera de estupendo sabor claustral, el museo recibe a sus visitantes como un reposorio cuajado de floripondios y plátanos esmeráldicos, entre los cuales canta la fuente de azulejos azules. Peca de pobre todavía la colección arqueológica, en contraste con lo que no ha mucho vimos en México, de escultoras e ídolos de la costa occidental, notable por el realismo y movimientos de las figuras que representan guerreros gladiando, jugadores y artífices en sus obras y mujeres a la rueca. Deslumbra en cambio la cerámica con piezas antiguas y modernas de tonalá y tlaquepaque. Trípticos flamencos primitivos, lienzos de Murillo, Rubens, Jordano y Goya exaltan la galería de pintula. Lo especialmente llamativo en ellas, sin embargo, por ser único, son las grandes pinceladas de Échave el Viejo, de los Juárez y de Ramírez, los nativos pintores embriagados del renacentismo novohispano. En contraste cronológico, encontramos a los modernos pintores mexicanos, secuencia natural del género autóctono que ungió de color los altares de Teotihuacán y los templos de la colonia, cuadros de Rivera, el Dr. Atl, Orozco, Montenegro, Leal, Romero, Damaño, Ianguiano y Siqueiros, vivientes que dan hoy fama mundial a la arte azteca, varios de ellos como el Dr. Atl, nativos jaliscienses. Orozco era entonces ya y siempre lo que es, simplicidad trágica, aquelarres, procesiones de flagelantes de Tepatitlán, picnics de diablos y turistas, estupros, ejecuciones de rebeldes y bombardeos de camposantos por la atómica. Más, al arduo y maraginoso Siqueiros de hoy, en este museo hay que adivinarlo en el retato de un escritor de 1915, Paisaje mental, Violeta y Manos de Neveros. En 1771 entraba Fray Antonio Alcalde a Guadalajara, en tiempos en que esta ciudad era el centro de irradiación colonizadora hacia todo el norte del actual México y más allá hasta el paralelo 45, abarcando Texas y las Californias. Amigo de la humanidad como las casas, filántropo como los abates de la revolución francesa, su credo lo dejó impreso en el frontal del hospital que fundó. Antonio Alcalde a la humanidad doliente. Con limpidez que delata el espíritu renacentista, el hospital de Belén, pisos de azulejos claros, macizos florales, está a la altura del servicio a que fue destinado. Su majestad, el dolor humano, anexo y obra también de aquel siglo. El panteón de Santa Paula, columbario con galerías de festonadas colminatas, donde sólo falta orcán, orcaña, pero sobran sus evocaciones dantescas. El mareo de la eternidad sobrecoge en estos sitios. La estadística de 26.000 entierros en 10 años a mediados del pasado siglo, cubre la población misma que tenía entonces la ciudad. En elegante monumento piramidal de azulejos, al centro yacen los sepulcros del general Ramón Corona, el reformador y compañero de Juárez, y del general Diegues, minero revolucionario, uno de los genios representantes del espíritu social de 1917. Dominando a Guadalajara con sus infatigables bronces y sus cóticas puntas aureas, estriadas de azul, la catedral que se comenzó en 1618 y que vino a terminarse a finales del siglo XVIII, en un sagrario que refleja en dosificado primor las cúpulas romanas alzadas por los heracleanos hombros de Miguel Ángel.